Este es el comienzo de una transformación del fútbol colombiano, que definitivamente a través del Fair Play financiero lo vamos a lograr. Es un proceso, no es una vacuna, como ahorita está de moda, no es una varita mágica, sino es todo un proceso que iniciamos de frente a la opinión pública, de frente a nuestras hinchadas, de frente a los órganos de control del Estado, y al final yo creo que va a ser muy importante. Y es la piedra angular de una transformación, y básicamente es un ejercicio de autorregulación, en donde los clubes se han comprometido a seguir todo un proceso para que sus cuentas sean absolutamente claras, transparentes, que se puedan auditar perfectamente, que sean consistentes desde el punto de vista contable cada uno de esos rubros, que podamos reportar consistentemente a los entes de control, que tengamos unos presupuestos que de alguna manera sean auditados a priori y a posteriori en su cumplimiento, y eso nos asegura, primero, que tenemos toda una estrategia para que se puedan sanear los clubes financieramente, donde vamos a tener, los clubes van a tener que hacer unos sacrificios grandes al comienzo, pero al final se van a ver las bondades de este instrumento de autorregulación, porque se va a poder planear para pagar las deudas, se va a poder planear para pagar los impuestos, los jugadores van a tener su sueldo oportunamente, todos los papeles van a estar por encima de la mesa, y mucha de la problemática que tenemos hoy en día, pues no va a existir en el futuro, proceso que toma, obviamente de dos a tres años, para que simplemente 100%. Esos topes están de acuerdo a la capacidad de cada uno de los clubes, esos topes son transparentes, esos topes los va a conocer todo el mundo, porque esos topes están basados en los ingresos que tengan los clubes, ingresos que tienen que ser reportados, precisamente también este es un instrumento, y por eso se habla de FETEI, porque los clubes no pueden gastar más de lo que les ingrese, entonces no es que se reúnan grupos de amigos para pagar el sueldo a un jugador, como pasa muchas veces en algunos clubes, eso no se puede dar, esos ingresos tienen que estar reportados, y con base en esos ingresos, los clubes van a poder hacer las contrataciones que tienen, tienen que demostrar una eficiencia financiera para poder contratar a esos jugadores, y también un poco del FETEI se habla, porque los salarios también tienen que ser salarios equitativos, no podemos tener salarios exorbitantes, en donde el club no tiene financieramente para pagar esos salarios, entonces eso va a hacer que el fútbol a nivel profesional en Colombia, como lo ha sido en muchas otras ligas, pues sea más competitivo desde el punto de vista de los jugadores, creo que el fútbol colombiano tiene un sitial importante a nivel de nuestro emiserio, a nivel de nuestro continente, no hay duda, yo creo que desde el punto de vista arbitral, también confío en el arbitraje colombiano, lo he expresado en muchos medios, confío en la evolución que hemos tenido en los últimos 15 años, es dramática esa evolución en lo positivo, yo creo que instrumentos como el VAR también es un mensaje claro de que la liga se está tecnificando y que tiene desde el punto de vista técnico los mejores instrumentos y los vamos a tener, creo que tenemos árbitros muy capacitados en Colombia, y desde el punto de vista de lo que es la presencia de Colombia en el emiserio del fútbol, tienen la menor duda en las Copas Libertadores, Copas Sudamericanas, desde el punto de vista selecciones, yo creo que tenemos un producto espectacular, se los digo sinceramente, que muchas veces nosotros internamente no apreciamos, muchas veces criticamos la liga, muchas veces criticamos nuestro propio fútbol, pero no apreciamos, yo muchas veces veo el fútbol colombiano y paso a otro canal de fútbol internacional, y realmente el fútbol colombiano es mejor que muchas ligas, pero siendo objetivo, pues miren, el equipo campeón del fútbol colombiano de América tiene un promedio de edad de 24 años, ha sacado gente de la cantera, del fútbol base, equipos como Millonarios, el proceso que lleva un equipo como Envigado, como Fortaleza, como el mismo Cortuloa, yo creo que tenemos un potencial inmenso, tenemos un CTIA en Sudamérica importante, que no hemos visto, digamos, disminuido, porque no hemos tenido presencia importante en las últimas competencias, también lo tengo claro, pero estoy positivo y estoy confiado con el proceso que llevamos, por ejemplo, este microciclo que hizo el profesor Rueda, me parece importantísimo como mensaje para el fútbol profesional, no ha sido fácil, ustedes ven que todavía hay gente que dice cosas que no deben decir públicamente, yo sé que hay gente que está descontenta con muchas cosas, pero no ha sido fácil, pero veo de verdad una intención clara de trabajar como un gremio y de llevar un cambio al fútbol colombiano, lo veo clarísimo.